Bien, junto a Néstor Ferraresi, bueno Coqui, ¿no seguís finalmente en el Deportivo Merlo? ¿No te convenció la oferta de la gerenciadora? No, no, lamentablemente no pudimos llegar a un acuerdo, porque me pareció que Merlo tiene que aspirar a algo más, pero bueno, creo que ellos están trabajando bien, tienen su presupuesto armado y quizá con otro técnico lo pueden llevar a cabo mejor que conmigo, porque yo no veía que con ese presupuesto se pudiera armar algo como lo que me gustaba a mí. ¿Va a ser difícil que Merlo vuelva a hacer una campaña buena, como la que hizo en la temporada anterior con ese presupuesto? No, esto es fútbol, esto nunca se sabe. Yo no la veía, pero no quiere decir que venga otro técnico y con este presupuesto por ahí sale campeón. El fútbol es tan lindo que nadie tiene la verdad. Pero bueno, yo he vivido muchas cosas en el club y por ahí es un bien para los dos, para el club y para mí también. ¿No querés pelear descenso, no querés ser de mitad de tabla? No, yo lo que quiero es trabajar. Lo que quiero es trabajar y poder trabajar tranquilo. Y bueno, después nunca se sabe. Una vez se arma para salir campeón y le va mal, y a veces armás un equipo con dos pesos y salís campeón. Pero el fútbol es así. Pero bueno, me parece que yo en Merlo, ya te digo, es la cuarta vez que voy, pongo el pecho en situaciones malas. Y bueno, no quería volver a vivir una situación así. Me parece que tenemos una historia juntos que no merecía por ahí que siguiera así. Está comenzando el ciclo de la Riva y ¿con qué expectativas? Con las mejores. Va a ser difícil. Va a ser un año difícil porque, por lo que venimos viendo, la categoría se volvió loca. Hay presupuestos que ojalá que asume responsabilidad de las cumplas, pero es un año, la verdad que va a ser difícil. Va a ser realista porque sabemos que este año tenemos que sumar, pero bueno, empezamos con la mejor expectativa. ¿Qué pasa con el presupuesto del Deportivo Merlo? ¿No está al alcance del mercado o va a ser menor al de la temporada pasada? No, menor al de la temporada no va a ser. Lo que pasa es que, primero, el fútbol no es un negocio de plata. El equipo que han gastado el doble o el triple no han llegado a mitad de tabla. Y nosotros cuando hemos gastado un tercio de esa plata hemos llegado a reducido. Pero el presupuesto nuestro es un presupuesto de acorde serio y justo por un equipo profesional. Ahora, si otros equipos están prometiendo cosas que si cumple o no cumple no es un tema mío, ya escapan otras posibilidades eso. La gente se pregunta por jugadores importantes en el equipo si se quedan o no. El chino Ávalo, Leonel García, ¿pudiste conversar con ellos? El chino tiene contrato por dos años más, está el día. Leonel se le venció el contrato, quiere seguir, así que vamos a negociar para que Leo siga un año más. Benítez ya se arregló la continuidad. Y bueno, después estamos en plena negociación para ver si continúan cuatro o cinco muchachos más el plantel pasado. ¿Cuántos refuerzos ha pedido de la Riva? Por ahora, seis. Seis. Dos centrales, un volante por derecha, un carrilero por derecha, un par de delanteros y posiblemente algún volante por izquierda. ¿El ideal es tener el equipo conformado para qué fecha? Para cuando empecemos la pretemporada, los primeros días de julio en Setia. ¿Cómo imaginás la pretemporada? Porque uno siempre en la pretemporada ve lo que va a ser el equipo en el campeonato. Uno imagina un equipo con qué objetivo, un objetivo de 50 puntos para no tener problemas con el descenso o el objetivo más allá de eso. No, no, no. Vamos a ser realistas. Nosotros tenemos un objetivo de sumar los puntos necesarios. Acá tenemos que familiarizar el equipo con la Riva Metropolitana y tenemos que buscar unos puntos que no son para nada difíciles, que son 50, 55 puntos en el año. Esta es la idea, no vamos a vender humo ni a decir que estamos para el octogonal, que estamos... No, no, no. Después las cosas se van sucediendo. El objetivo inicial primario es llegar a 50, 55 puntos. ¿Cómo está todo? ¿Cómo van encarando ya la futura temporada que ya se avecina? No, con mucha tranquilidad, como yo creo que tiene que ser en Merlo. Primero, con tranquilidad, primero dándole la prioridad a que se termine de arreglar la renovación de los contratos de los chicos que estaban en el club. Una vez que tengamos con seguridad y bien claro quién continúa y quién no, después, bueno, terminaremos de hacer las incorporaciones que hagan falta. Mientras tanto, entrenando y trabajando con normalidad. ¿Cuáles son ya los nombres que le podemos dar a la gente que conozca como nuevo refuerzo del Deportivo Merlo? Y hoy por hoy ya renovó, bueno, Osvaldo Vila, que a mí me interesa. Sebastián Pérez, que viene de Colegiales. Sebastián Pistelli, que viene de Tigre. Emiliano Ferragut, que viene del Provenir. Y, bueno, esas son las incorporaciones. Después, bueno, saben que Maxi Benite continúa, Tolosa continúa. Estamos ya a un pasito de arreglar a Gustavo Villalba, el 5 de Flandria. La continuidad del Chino Ávalo. Y la prioridad arreglada a las dos centrales. Gastón Vales prácticamente está arreglado. Ernesto del Castillo está muy cerca. Y Steinbach de San Miguel también está muy cerca. Por ahora eso es lo que está encaminado. ¿Qué trabajos están haciendo aquí en CETIA? No, más que nada un acondicionamiento físico como para llegar a la pretemporada, que es el 7 de julio, bien en condiciones de que los jugadores soporten la pretemporada. Y cada tanto un amistoso, por ejemplo, un amistoso con Racing, pero más que nada para ver jugadores, ¿no? Para, como competencia o como prueba a ver de cómo está el equipo, no, para nada. Yo seguramente voy a poner muchos chicos que están probando. Y de paso, más que nada, para ver de Racing si se puede rescatar algo que nos sirva. Por ahora eso es lo que estamos haciendo y esperando. Esperemos que el lunes que viene ya tengamos más amplio el plantel y podamos encargar el trabajo de otra manera. ¿Cómo está todo para comenzar la temporada? ¿Vienen despacio? ¿Vienen en cuanto a incorporaciones? ¿Cómo están? Bueno, primero, buen día. Gracias por haber venido. Sí, empezando la nueva etapa. El entrenador evaluando los jugadores que se han quedado. Y empezando a mirar futuras nuevas incorporaciones. Estamos en plena etapa de conversación con los refuerzos. Así que, como todo comienzo. ¿Va a ser un año difícil para el Deportivo Merlo? ¿El hincha tiene que ir preparándose a que no va a haber un Deportivo Merlo que pelee los primeros puestos? Bueno, vamos a tratar de armar un equipo lo más competitivo posible. Pero, teniendo en cuenta cómo se están armando los demás equipos y los tremendos presupuestos que están evaluando, seguramente lo nuestro va a ser más difícil. Pero bueno, siempre con coraje, con audacia, yendo al frente y tratando de elegir lo mejor, ¿no es cierto? Siempre bajo la supervisión del entrenador, que es el que elige definitivamente. ¿El presupuesto va a ser el mismo que la temporada pasada o se ha incrementado un poco? No, no, lo tuvimos que subir obligadamente, porque si no te quedabas muy desfasado. Pero siempre con equilibrio, sin locura. ¿Cómo está el tema con Lionel García, con Arilo Termín, que no los vemos que vienen a entrenar? Sí, y están muy lejos de lo que nosotros podemos ofrecer y eso dificulta el acercamiento. ¿Difícil verlos con la camiseta del Deportivo Perlo, por ahora? A nosotros nos gustaría, pero en esta instancia lo veo difícil, sí. ¿Qué otro jugador así se está hablando o se está lejos? No, estamos en la búsqueda del arquero. Ahí entablamos un contacto con Pablo Recochea, el arquero uruguayo que ataja en Tacuarí, en Paraguay. Entablamos un contacto con el arquero de Benur. Estamos a la búsqueda. Pocho, están entrenando en Setia, acá en Ezeiza. ¿Por qué? Por una cuestión de confort para el jugador, para que se sienta más cómodo. Y como vamos a hacer la pretemporada acá, decidimos arrancar también con los entrenamientos. ¿Todo el año se va a entrenar acá? Acá casi seguro que vamos a tener un convenio con esta gente y vamos a entrenar acá, sí. ¿Y con los chicos que vienen viajando, van a tener que venir viajando todo el año? Digo, los de las inferiores, que hay muchos hoy acá, aquellos que viven en Merlo pero no tienen auto. Los chicos de inferiores van a seguir entrenando donde lo hacían habitualmente. Y ocasionalmente aquellos que tengan que venir a entrenar con primera, viajarán, como viajamos todos los que fuimos jugadores y teníamos que ir a entrenar. ¿Cómo están las cosas en el remanso? ¿No se van a volver a entrenar ahí? No, ahí va a seguir trabajando por ahora las inferiores. La primera va a empezar a trabajar acá. ¿A full con las obras en la cancha? Estábamos viendo que estaban por hacer la nueva tribuna, ¿no? Sí, sí, es la meta inmediata, las obras. Y arrancar el torneo con la cancha terminada. ¿La idea es arrancar en cuarta fecha jugando en el parque para que den los tiempos? Vamos a intentar de que sea antes, pero eso no lo podés medir. Tiene mucho que ver el factor climatológico, el avance de la obra, que no te falten los obreros, que esté todo en orden. A veces uno lo calcula para una época y no sale. Es otro presupuesto distinto ese, ¿no? ¿El de las obras o se mete en el mismo que tiene el fútbol? No, no, esa la tenés que poner aparte. Esa tenés que romper el chanchito. No, no, esa no tiene nada que ver con la del fútbol.